Yeah, BK Clan, Iván Soliana, tú sabes que nosotros somos los que controlamos esto, papá 2009, con el remix, mami muévelo, mami muévelo, yo lo pienso Dale mami muévelo, vamos a hacerle un poco slow Dale mami muévelo, que trago aquí lo pago yo Dale mami muévelo, vamos a hacerle un poco slow Dale mami muévelo, que trago aquí lo invito yo Dale mami muévelo, vamos a hacerle un poco slow Dale mami muévelo, que trago aquí lo pago yo Dale mami muévelo, vamos a hacerle un poco slow Dale mami muévelo, que trago aquí lo pago yo Bueno y cuando están vestiendo P.A.A. Mami muévelo, mami muévelo, que trago aquí lo pago yo Nadie cuénti paga, me está tripecé No voy a arriba a cabeza, si te equivoqué Con mi gata y la que están bebiendo Ahora me quedan, están librando y en vivo Mi vida ahí, está mal aquí Pero mientras quiere, me te hallo Mi te hallo, mi te hallo, mi te hallo No voy a arriba a cabeza, no te importa una boqueta Quis el lugar nos daquita, bye No voy a arriba a cabeza, si te hallo Y va a salir, no va a arriba a cabeza, si te hallo Mi que es grande, mi bando nos da clapa, bye Y va a DCV, mami, me está en la caca, ay Dale mami muévelo, vamos a hacerle un poco slow Dale mami muévelo, que trago aquí lo pago yo Dale mami muévelo, que trago aquí lo pago yo Dale mami muévelo, que trago aquí lo invito yo Dale mami muévelo, vamos a hacerle un poco slow Dale mami muévelo, que trago aquí lo pago yo Dale mami muévelo, vamos a hacerle un poco slow Dale mami muévelo, que trago aquí lo pago yo Dale mami te invito a mi cama, tranquila que estás con la fama No te asustes y muévete con ganas, que vamos a matarnos hasta la mañana No te pares que me estás excitando, deja el drama y sigue bailando Como tú te mueves que me estás gustando, es mi flow que te tiene danzando Dale slow y muévelo, no te pares mami muévelo Dale slow y muévelo, no te pares mami muévelo Dale slow y muévelo, no te pares mami muévelo Dale mami muévelo, vamos a hacerlo un poco slow Dale mami muévelo, que el trago aquí lo pago yo Dale mami muévelo, vamos a hacerlo un poco slow Dale mami muévelo, que el trago aquí viviendo yo Dale mami muévelo, vamos a hacerlo un poco slow Dale mami muévelo, que el trago aquí lo pago yo Dale mami muévelo, vamos a hacerlo un poco slow Dale mami, muevelo que el trago aquí lo pago yo